Estos serán los puestos donde se vacunará contra COVID-19 durante esta semana en Pérez Celedón, enfocados en la población de 12 años en adelante. De lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Polideportivo, Eváis de Rivas, Eváis de San Andrés, Salón Comunal de San Ramón Sur. Ahí estarán colocando AstraZeneca primera dosis, segunda dosis al que le corresponda por fecha, Pfizer primera dosis de 12 a 17 años, embarazadas y mayores de 58 años, segunda dosis al que le corresponde por fecha, tercera dosis para usuarios 58 años en adelante y 6 meses posterior a la segunda. En el Eváis de Pavones, Eváis de La Palma y Eváis de Barú, También estarán colocando AstraZeneca primera dosis, segunda dosis al que le corresponda por fecha, Pfizer primera dosis de 12 a 17 años, embarazadas y mayores de 58 años, segunda dosis al que le corresponda por fecha. También de lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Salón Comunal de Palmares. Enfocados en AstraZeneca primera dosis, segunda dosis al que le corresponda por fecha, Pfizer primera dosis de 12 a 17 años, embarazadas y mayores de 58 años, segunda dosis al que le corresponde por fecha, tercera dosis para usuarios 58 años en adelante y 6 meses posterior a la segunda vacuna. En el Eváis de Villaligia, el horario será de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde y el sábado de 8 de la mañana a 12 mediodía. AstraZeneca primera dosis, segunda dosis al que le corresponda por fecha, Pfizer primera dosis de 12 a 17 años, embarazadas y mayores de 58 años, segunda dosis al que le corresponda por fecha, tercera dosis para usuarios 58 años en adelante y 6 meses posterior a la segunda. Otros puestos en el Cantón durante esta semana serán el Salón Comunal de Pejiballe este martes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, Salón Comunal de San Pablo miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde, también el miércoles en el Eváis de San Pedro, Eváis de La Guaria el viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y en el Eváis de San Rafael de Platanares también el viernes en ese horario. Ahí se colocarán AstraZeneca primera dosis, segunda dosis al que le corresponda por fecha, Pfizer primera dosis de 12 a 17 años, embarazadas y mayores de 58 años, segunda dosis al que le corresponde por fecha, tercera dosis para usuarios 58 años en adelante y 6 meses posterior a la segunda vacuna.